En el momento nosotros recibimos una llamada por parte del ECU 911 donde nos indicaba que vinieramos al centro de tolerancia de aquí de Colón donde indicaba el 911 de que había una persona con un posible infarto. Al llegar al punto había una persona atendida en una cama de uno de los cuartos donde rápidamente nosotros tomamos lo que son signos vitales y a Percatano no tenía ni signos vitales, se encontraba ya sin signos vitales, estaba cianótico, había botado un fluido por la boca. Daba un paro cardíaco, estaba ocupándose una chica y daba un paro cardíaco. Y donde se le procedió a indicar que la persona ya no tenía signo vital. Ya en el punto había algunas personas prestandole los primeros auxilios, pero al momento de llegar nosotros ya no tenía signos vitales. ¿Aproximadamente la edad? Aproximadamente entre 45 a 50 años de edad, el cual le indicaban familiares que sufría ya del corazón. ¡Suscríbete al canal!